Grupo Amistad y Equilox Yo tuve una longuita y un longo se la llevo Yo tuve una longuita y un longo se la llevo Y el longo le dejo haciendo Y el longo le dejo haciendo pedazos el corazón Al cabo de algunos meses la longa se arrepintió Al cabo de algunos meses la longa se arrepintió Porque el longo le dejo haciendo Porque el longo le dejo haciendo pedazos el corazón Era San Juan Porque el longo le dejo haciendo pedazos el corazón Porque el longo le dejo haciendo pedazos el corazón ¡Ay mi chocita! ¡Con la mano arriba! ¡Con sentimiento! ¡Óscar Salazar! ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Me duele el sufrido por tu amor! ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Me duele el sufrido por tu amor! En mi chocita donde yo nací Besos y abrazos fuertes yo le di Arrulladita sin saber por qué Lejos de mi brazo ya se fue Arrulladita sin saber por qué Arrulladita sin saber por qué Lejos de mis brazos ya se fue Harán bailar a la comadre ¡Sí! 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 Suavecito, suavecito, con sentimiento ¡Ajá! ¡Qué sabor! En mi chocita donde yo nací Besos y abrazos fuertes yo le di Arrulladita sin saber por qué Arrulladita sin saber por qué Lejos de mis brazos ya se fue Para la ingrata dueña de mi corazón Arrulladita sin saber por qué Lejos de mis brazos ya se fue Lejos de mis brazos ya se fue Arrulladita sin saber por qué Arrulladita sin saber por qué Lejos de mis brazos ya se fue Arrulladita sin saber por qué Arrulladita sin saber por qué Arrulladita sin saber por qué